¡Ale campeón! 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 Sí, gracias a Dios. Hemos salido muy rinditos, hemos salido campeones con muchos sacrificios, con humildad. Así que... ¡Felicidades a las chicas! La verdad que tengo un equipo humano excelente. Sobre todo fue concentración y más el cambio. Fue por nosotros que jugamos Fútbol 5 y nos costó pasar al Fútbol 11. Pero bueno, gracias a Dios, empezaron los conceptos rápidos a tenerlo y bueno, y se nos dio. Y muy orgulloso por eso, porque hace muy poco tiempo que estábamos en el Fútbol 11 y hemos llegado a un campeonato. Así que, es más contento. ¡Suscríbete al canal!